El programa se llama Fortalecimiento de Gestión de Riesgo para los Gobiernos Locales y está enfocado en empezar a trabajar directamente desde la gestión de riesgo, integral de riesgo, con las localidades de la provincia, tanto municipios como comisiones de fomento, y empezar a identificar que cada localidad empiece a trabajar directamente con la gestión de riesgo y empezar a identificar amenazas, vulnerabilidades y propiamente los riesgos que tenemos identificados en la provincia. Y a partir de eso empezar a hacer un trabajo, digamos, integral con todas las áreas de gobierno, como trabaja la gestión de riesgo a nivel transversal y empezar a poder tomar medidas de aplicación, digamos, con respecto a estas amenazas a las que estamos expuestos en la provincia. Cada municipio tiene un ambiente distinto, tiene una cantidad de población determinada, tiene vulnerabilidades, fortalezas, y bueno, esto se va ponderando a través de este trabajo que vamos a hacer. Si bien ya tenemos un trabajo previo que hicimos durante todo el 2021, pero bueno, tenemos que seguir fortaleciendo esto a nivel local y vamos a través de este programa de fortalecimiento vamos a trabajar en terreno durante todo el año con los gobiernos locales para que sea más eficiente este trabajo de gestión de riesgo. O sea, primero una etapa de diagnóstico y después ya se trabaja en terreno con cada municipio bajo la tutela de ustedes. Exactamente, vamos a, en primera instancia, esta etapa de diagnóstico y después vamos a hacer dos etapas más, que va a ser la primer vuelta, digamos, vamos por la provincia, donde la tenemos dividida en 5 zonas, tanto zona norte, sur, centro, este y oeste, y dentro de esas zonas vamos a nuclear a los municipios y comisiones de fomento que tienen ya amenazas determinadas, que nosotros ya las tenemos identificadas, y vamos a empezar a dar un ranking de prioridades, vamos a empezar a trabajar con esas localidades a través de estas dos etapas de trabajo. La primera va a ser a través de talleres participativos con todas las áreas de los gobiernos locales, como por ejemplo, salud, medio ambiente, obras públicas, ordenamiento territorial, economía, que es de suma importancia que se trabaje, entonces todas las áreas de gobierno van a estar trabajando en talleres participativos para poder identificar cada uno el rol donde va a trabajar desde la gestión de riesgo y poder establecer, digamos, una política global, digamos, en la provincia para minimizar los riesgos en los que estamos presentes y poder fortalecer a las localidades para trabajar sobre esto de resiliencia que se viene hablando últimamente.